A los amigos de Folclor Azuayo y su mensaje Muy buenas noches señores miembros del jurado calificador, compañeros danzantes, señores organizadores, público en general Nosotros somos la agrupación de danza Folclor Azuayo que hemos venido a la noche de hoy a rendir un culto homenaje a San Vicente y a este bonito sector en sus festividades Con costumbre y tradición Folclor Azuayo les presenta las fiestas de San Miguel Arcángel en donde para rendirle un culto homenaje realizan una procesión con su sagrada imagen la cual es cargada y encaminada por la madrina Oñusta Mayor quien va descalza para hacer contacto con la madre tierra Se encuentra acompañada del tradicional saume y una cruz la cruz que sirve para orientar a los malos espíritus y el saume para traer nuevas y positivas energías Como es costumbre, en todas las festividades que tienen un origen católico en Imbabura es acompañada la imagen por el tradicional coraza quien es prioste mayor en estas festividades El coraza es un semidios pues es el hijo del Taita Imbabura Los pendoneros van a la cabeza de la procesión zapateando el zigzag contra el piso como saico de canciones y sanjuanitos encaminan a la imagen hasta la casa del prioste en donde realizaremos un baile típico del norte de nuestra región Imbabura lugar en el que se sienta la comunidad indígena de Otavalo quienes antiguamente eran comunidades guerreras coreografía que representa las luchas que en la actualidad ya no se dan pero se sigue manteniendo en su memoria colectiva su fiesta y conmemoración Nuestros indígenas, siguiendo las costumbres de nuestros antepasados luego de dar muerte a sus enemigos los suspendían en largos palos de pendón Es por ello que las banderas rojas simbolizan y recuerdan la sangre derramada en aquellas manifestaciones El hecho folclórico es dinámico y ancestral patrimonio colectivo y tradicional que va de generación en generación Por ello el folclor es del pueblo y para el pueblo Es así que en lo alto folclor Azuayo deja su mensaje Porque llega un momento en el que para saber en dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos Porque nosotros no somos defensores de una cultura indígena Somos una cultura indígena que se defiende de las opresiones Muchas gracias y ¡Que viva San Vicente! ¡Que viva! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video